hola bienvenidos a mi canal el día de hoy vamos a hacer esta técnica del 8 en dos modelos o dos tipos de trabajo los colores ya ustedes lo saben a su gusto vamos a trabajar vamos a empezar con una tira de 120 centímetros de largo por dos centímetros de ancho dos tiras de 10 centímetros por dos de ancho y dos tiras de 8 centímetros por dos de ancho y para nuestro arito una tira de 8 centímetros por dos de ancho vamos a empezar vamos a empezar haciendo es la parte de los ochos y vamos a iniciar de esta manera le damos acá nuestra cinta ahí está sujeta vamos a trabajar con el dedo pulgar y el dedo meñique de esta manera llegamos ahí o regresamos llegamos hacemos el 8 hacia abajo así ya van 3 3 filiadas y nos quedamos en el 4 lo haré nuevamente ahora lo vamos a sacar con cuidado y sin soltar el centro ya está vamos a terminar de hacer el 8 ahí y como lo vamos a asegurar con una grapa como ven nos ha quedado el 8 entonces qué hacemos vamos a tirar uno por uno muy suave ahí lo tenemos para un lado el siguiente también para el otro lado muy suave el siguiente también para el otro lado muy suave el siguiente también para el otro lado el siguiente nos ha salido 5 tranquilamente puede salir 4 ahí está ahora el otro lado así muy suave retiramos ya está este es el modelito que le decía entonces qué hacemos ahora nos toca lo reservamos nos toca los lacitos ahora vamos a hacer nuestros lacitos con los dos colores siempre tratando de combinar para que se luzca nuestro trabajo ya está listamente para que se luzca nuestro trabajo entonces unimos nosotros y lo haremos de distinta forma la parte de abajo y las dos pequeñas que de 8 vamos a hacer lo mismo toblamos vamos a ponerlo así en forma esquinada las puntas el siguiente también se dan cuenta que no puede ser del mismo color porque con el plateado se va a lucir más nuestro trabajo voy a hacer así y ahora una grapa ya está así nos va a quedar ponemos acá a un lado y vamos por nuestra harita es de 8 ya lo sabemos de 8 centímetros vamos ahí en la parte de abajo y ahora lo vamos a unir con el cero ya está ahora vamos al armado el arito siempre se pone al final entonces vamos a unir nuestro lazo acá y como lo vamos a asegurar mejor pondré esta cinta de dos caras corto basta con un cuadradito bueno no un cuadradito en este caso porque va nuestro lazo entonces ya está sacamos el papel y nos quedará nuestra goma centramos bien y ya está ahora nos falta nuestro arito ya lo tenemos el arito nuevamente acá sí es un cuadradito solamente ponemos acá en la base justo en la unión abrimos nuestro lacito y ponemos el arito pueden ponerlo del lado que ustedes quieran yo lo pondré así para que se vea mucho mejor y ya está acá tenemos nuestro lacito para nuestro siguiente lazo de la técnica con el 8 vamos a necesitar una tira de 120 centímetros por 3 de ancho una tira de 20 centímetros por 2 de ancho y una tira que es para el arito de 10 centímetros por 2 centímetros de ancho vamos a empezar haciendo los 8 y si ven ustedes en unos tutoriales anteriores verán que es la técnica que vamos a utilizar ahora vamos a hacer los 8 de esta forma a ver si queremos los 8 el 8 más grande hacemos de esta forma en este caso como es la cinta de 3 centímetros no lo vamos a hacer tan grande para que se luzca como siempre les digo de esta manera tratamos de que se haga la punta como juntándolo ahí ahora continuamos el camino de la cinta vale no podemos hacerlo así porque no nos quedaría el 8 el 8 continuado de esta manera ahí esta cinta es muy frágil muy suave entonces hay que tener cuidado porque se nos va a robar nuevamente seguimos como dibujando al 8 y ponemos de esta forma no la vamos a perder el inicio del 8 seguimos dibujando de esta forma ahí está ya está ya lo hemos terminado acá lo tenemos lo sobrante cortamos ahora que hacemos pues sacamos uno por uno bueno acá la tenemos ahora vamos con nos toca el lazo esta cinta es más de 2 centímetros menos ancha y nosotros hemos trabajado más ancha de 3 centímetros por eso es que esta base es mucho más más ancha son posibilidades para que ustedes tengan opciones que se puede trabajar de 2 de 3 de 4 de 5 centímetros entonces que vamos a hacer rasgar para luego rizarlo ya lo hacemos uno por uno acá también pueden hacer esto lo rasgan y también nos queda más más llamativo y más revoltosa nuestra base entonces siempre diagonal para que se vean bien los lacitos vamos vamos a pegar con celo así que sobresalga ambos lados y así sujete mucho mejor ya lo tenemos y hacia abajo ahí y saca nuestra base y sacamos el papel ya está y pegamos ya está ahora nos falta el arito hay varias formas de pegar el arito con un arito de celo o con una tira así como lo estoy haciendo ya está ahora vamos a poner al centro esta sí lo voy a hacer introduciendo un trocito de celo una tira y ahora lo voy a agregar justo al centro ya está así nos quedaría ya hemos terminado con estos dos modelitos del 8 y ven miren que bonito está y nos ha quedado de esta manera para un regalito con sus lacitos de cinta ancha ya les he explicado y también de esta forma miren bien presentable los colores yo los he hecho porque he tenido el material a la mano pero ustedes ya ven que manera les queda mejor como siempre me gusta darle opciones esto sería ya para arreglar locales o la mesa y la técnica del 8 con los lazos más grandes si les ha gustado me regalan un like comparten y se suscriben que estaremos todas las semanas subiendo y muchas gracias por vernos un saludo un saludo un saludo